Backstage Radio Saludos, mi nombre es Alondra Rivera y este es mi nuevo programa Backstage Radio. En esta nueva sección para Radio Hermits tendré diferentes invitados del ambiente artístico que nos abrirán todo un mundo backstage para enterarnos de todo lo nuevo en la música, teatro, baile, cine y mucho más. Es por esta razón y estrenando nuestro nuevo programa que hoy tenemos nuestro primer invitado especial, Francisco Barbosa. Paco, como se le conoce en el ambiente artístico, es un músico y cantante natural de San Germán, Puerto Rico, con más de 10 años de experiencia en la música, graduado del Colegio San José y la Escuela Libre de Música de Mayagüez. El joven artista, quien también posee un bachillerato y artist diploma en percusión y arreglo con un minor en piano del Conservatorio de Música de Puerto Rico, lanza su carrera musical como solista con el tema Empezó la Fiesta. Hola Paco. A Ser Moen, saludo a Alondra, saludo aquí a todos los que están sintonizando Backstage Radio, aquí en Radio Hermits. Oye, estamos pasando súper bien, qué bueno y qué honor, qué privilegio ser el primer artista que tiene en tu programa, así que muchas gracias por la invitación. Eso es así, bienvenido Paco, gracias por aceptar nuestra invitación. Oye, cuéntanos Paco, ¿cómo nace tu pasión por la música? Mira, mi pasión nace desde muy pequeñito, podemos decir desde la barriga de mi mamá, ya que mi mamá es músico también, ella toca saxofón y canta, así que vengo con una vena musical desde muy pequeño. A los 6 años yo me pasaba por ahí en las mesas dando cantazos y ahí es que deciden mis papás regalarme un bongó, ¿verdad? Mi primer instrumento musical fue un bongó y justamente a eso de a mediados de los 6, cuando estábamos como paineros, ya tenía 6 años con un par de meses, un profesor de la Escuela Libre de Música de Mayagüez se interesó en mi talento y me dijo, mira, tú eres muy pequeño para entrar a la Libre de Música, pero te vamos a audicionar. Si pasa la audición, pues entra y gracias a la bendición de Dios, pues por ahí comienza todo. Entré, pasé la audición, comencé a estudiar música a los 6 años en la Escuela Libre de Música de Mayagüez. Y nada, como mencionaste, terminé el cuarto año, terminé mi bachillerato, artist diploma. Estás viviendo el sueño de todos los artistas, sinceramente, porque yo era igual, yo soy bailarina y desde la barriga estoy bailando y siempre me la paso bailando, pero tú estás viviendo el sueño, de verdad. Y si no me equivoco, van 10 años tú en la música y eso es mucho tiempo, ¿verdad? ¿Nos podrías hablar un poquito sobre la trayectoria musical y mencionar algunas agrupaciones con las que hayas trabajado? Seguro que sí. De hecho, son más de 10 años, ya estamos hablando de casi 13, 14 años. Ah, pues me equivoqué, pues son más. En el ámbito profesional. Ok. Porque si contamos desde los 6 años, pues sí, son mucho más todavía. Este, bueno, de la experiencia, tan pronto vengo a, ¿verdad? Vamos a empezar en lo de este. En lo de este yo empecé trabajando con grupos locales de allá, ¿verdad? Me llamaba la Caribe Band. Este, yo tuve mi primera orquesta a los 15 años, que era un grupo de plena. Y todos éramos estudiantes de la escuela, éramos de la Escuela Libre de Música, todos éramos chamaquitos como uno hizo, ¿verdad? Y teníamos edades desde 15 hasta 20 años. Ese era el range del grupo. Ok. Cuando llego al área metro, estuve entonces en el Conservatorio de Música, pues me salió la oportunidad y empecé a trabajar con agrupaciones, como lo es En Clave, NG2, Plena Libre. Estuve con Plan B, La Geek & Y, de las que más tiempo he estado, y estuve. Y fue este grupo Manía, que estuve más de 10 años. Estuve entonces participando, que fue donde nos conocimos, con la agrupación de WhatsApp. Exacto, sí. Ahí cantando, y en enero entonces de este año, por decisión, ¿verdad?, de la administración y mía, yo decido salirme de WhatsApp, tomé mi carrera. Pero al principio no era como solista, o sea, era como quedarme... me apasiona mucho tocar. Oh, ok. Como... Como toco piano, toco guitarra, pues me apasiona mucho, aparte de que eso es lo que me estaba dando trabajo en ese momento. Pues decido alejarme un poco de la salida de WhatsApp y quedarme como músico de fila nuevamente. Ok. Y en este junio, es que sube la oportunidad entonces de la propuesta de nacer como que, mira, me regalaron un estudio a las horas, vamos a grabar este tema, vamos a sacar un proyecto, la cosa, pues vamos a buscar un nombre. De ahí entonces sube el PCO Paco. PCO, sí. Tenemos, qué sé yo, el tema de El Beso de la Fiesta, que era una letra que se había escrito para otro muchacho. Ajá. Que él nunca lo utilizó, pues entonces como era arreglo y letra mía, pues la decidí entonces coger, apropiarme como era mía ya. Ok. Y ponerle entonces este nuevo ritmo que llamamos Merengue Urbano. Y hablando de la propuesta, ¿cómo, cómo, de qué trata esta propuesta musical? Mira, PCO Paco es una propuesta que estamos llevando que funciona, coge el Merengue como base y este lo fusiona con diferentes ritmos. Tenemos reggae, tenemos R&B, tenemos reggaetón, tenemos balada, tenemos bolero. Lo que lo hace más interesante porque yo siendo una persona que no escucho nada de esos temas de música, a mí sinceramente me encanta y me pone a bailar y me motiva la canción de verdad. El hecho de, ¿verdad? Este tema de El Beso de la Fiesta lo que funciona es un poquito de reggaetón, un poquito de calipso, un poquito de compa y tiana, ¿verdad? Son, estos estudios que yo hice de la música en el conservatorio, pues llevarlos a entonces a lo que... Sí, te complementan. A mi propuesta. Y el pensar es eso mismo. Ya obviamente el Merengue tradicional sí se sigue bailando, sí se sigue tocando, pero a los muchachos, a la juventud, que es lo que queremos llegar, necesitan algo más. Quieren algo más. Y por eso que entonces se les da esta función, ¿verdad? Porque el que no baila Merengue, pues puede brincar, puede pasarla bien, puede bailar lo que quiera, aunque estamos inventando un nuevo nivel. Y se los recomiendo porque de verdad que lo que está diciendo funciona, porque a mí me encanta. Ok. Estás en pleno lanzamiento de tu tema promocional, Empezó la Fiesta, como acabas de decir. ¿Nos podrías hablar un poco sobre el mismo, de qué trata, cómo surge y dónde lo podemos conseguir? Seguro que sí. Mira, Empezó la Fiesta. Como bien te mencioné, Empezó la Fiesta fue una letra que se escribió originalmente en el género de Reidón. Oh, ok. Era con un compañero artista, que también es de la nueva, lo que llaman la nueva sangre, ¿verdad? Que somos todos estos artistas nuevos que estamos surgiendo. Y era un tema que se escribió que invita a la alegría, invita a tener fiesta, tú sabes, responsablemente hablando. Coger los problemas y vamos a vacilar, ¿sabes? Coger los problemas, no te pongas triste, vacila, vacila a la vida. Cogiendo los temas de los jóvenes y poniéndolos de verdad que en una música súper interesante. Y entonces a la misma, pues, trae una historia romántica, ¿verdad? Entonces llega este chico que es un poco inseguro y llega la reina del padre, ¿verdad? Y entonces, pues, él siempre tiene como esa inseguridad de, si le invito a bailar, ¿qué podría pasar? Que me diga que no, que me diga que sí. Ajá, exacto. Tengo que preguntarle, ¿verdad? Y eso es una historia que sí pasa, y mucho a los jóvenes, ¿verdad? De verdad que sí. Siempre, eso es algo recurrente en nuestra edad. Y los muchachos se ponen tímidos y hacen como que, pero la invitaré, y si yo bailo mal. No, y después, si me dice que sí, que si voy a bailar, que si no, que si me dice que no, al frente de todos mis amigos. Exacto, pues, por ahí va la historia. Y entonces, pues, por eso también es como que, mira, empezó la fiesta, vamos a vacilar. Nada, el tema lo pueden conseguir en todas las plataformas digitales. Estamos hablando de Spotify, iTunes, Apple Store, Dapsley Music. En fin, todas, 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 todas. Ustedes, hasta en YouTube, tenemos el canal de YouTube de PCO Paco. Ok. Y ya está corriendo el video lyric, que lo pueden conseguir también allí, así que... También esto, hay otros músicos colaborando con este tema, ¿verdad? Mira, en el tema colaboraron músicos conmigo, músicos de artistas como el Big Crespo, Grupo Manía, José Fonseca, artista urbano, que obviamente, pues, ellos no son los mismos que están participando en la banda. En la banda estamos haciendo un... un junte de músicos también jóvenes. Así que me habías contado que eso se está formando ahora. Sí, pues, gracias a papá Dios, ya llevamos tres ensayos. Bueno, le invitamos el 18, que estamos en Blue Martini, ahí a las ocho de la noche, haciendo el showcase de la banda, presentando a la banda en vivo, presentando no solamente Empezó la Fiesta, sino todos los temas originales, ¿verdad? La propuesta para que, para que vean eso de la fusión de con reggae, con Big, la cosa así. Pero, retomando los músicos de la grabación, pues, sí, conmigo grabó Ran Rivera, Rafi Che, Cirilo, Edwin Medina, Pito Piano, como le dicen, Eliezer, ¿verdad? Como dije, todos son músicos que han trajo, hemos colaborado con Grupo Manía, Elvis Crespo, José Fonseca, hasta Daddy Yankee, porque Cirilo graba unas trompetas para Daddy Yankee. Ay, qué interesante. Pues, mira, ¿en qué tú te inspiras cuando escribes y compones una de tus canciones? Mira, pues, en lo que sucede en la vida. Ok. Simplemente, necesito escuchar una historia. Muchas veces, por ejemplo, te estaba mencionando. Sí. En algún momento que estábamos conversando, pues, me contaste esta historia de esta muchacha, que tenía este muchacho, que la llamaba para desahogarse. Exacto. Y eso fue, como no hice el pie esforzado, para escribir un tema. Entonces, de ahí nació un tema que se llama Tu hombro, que lo que cuenta es eso mismo. Cuenta como que el punto de vista de la persona que llama. Porque está, ¿verdad? A quien llaman, que es la persona que dice, ay, pero este va a seguir llamándome para contarme que su ex, que sus problemas, que si esto, que si lo otro. Pues, entonces, el tema sería desde el punto de vista del muchacho llamando a la chica para desahogarse. Entonces, por eso el tema dice, necesito tu hombro para llorar, y necesito tu hombro para sanar, necesito tu hombro para seguir, ya no aguanto las ganas y no puedo resistir. Y es como, como, como que necesito tu hombro para desahogarme. De verdad que ese tema me está encantando, y prontito va a salir. Eso es lo que viene, eso es lo que viene. De verdad que me encanta, y la música que le están esto incorporando está brutal. Se los recomiendo que cuando salgan, vayan directo a mirarla. Para todos esos jóvenes que nos escuchan, y como a ti les apasiona la música, ¿cuán difícil es entrar al mundo artístico, musical en Puerto Rico? ¿Y qué consejos les puedes dar? Mira, el mejor consejo que yo les puedo dar es que no se quiten. Siempre va a haber, siempre va a haber tropiezos, siempre va a haber barreras, siempre va a haber puertas cerradas, ¿verdad? Pero como siempre me han dicho desde pequeño, se te cierra una puerta, se te abren dos. Y esto no es solamente con músicos, esto pasa con bailarines, esto pasa con actores, con actrices. En este mismo mundo de la radio sucede, ¿verdad? Es un poquito difícil en el sentido que mucha gente, muchas veces hay personas que tienen el control absoluto. Y tú tienes que tratar de entrar y tratar de hacer la diferencia, tratar siempre de hacer y buscar por qué tu producto o por qué tu persona o por qué tu ejecución es la que necesita el ambiente o la sociedad. Y eso es lo que estamos buscando con PCO. El consejo sí es que nunca, nunca se quiten. Mira, de verdad que, yo te puedo decir cuántas veces me han dicho que no. Y tienes toda la razón. A mí me ha pasado mil veces también y a veces no me cogen algunas oportunidades y después surge algo mejor. Exactamente, exactamente. Sí, a veces, ¿verdad? El plan del Señor siempre es que estemos bien. A veces no lo vemos de primera instancia. Decimos como que, wow, pero ¿por qué no se me dio esta oportunidad? De hecho, me pasó tan reciente que había una oportunidad. Y no me cogieron, ¿verdad? No, quisieron aprobar la propuesta. Y dije, pues mira, es tal vez porque ese no era el momento para salir. Y ahora, pues... Como quiera, duele. Sí, duele, duele. Pero entonces, a los par de días, yo recibo la llamada para hacer la invitación del showcase de mi banda. Ya como solista y como dueño de mi compañía. Después hice opaco presentando a los ocho músicos. Y ahí yo dije, mira, esto nos surgió. Pero vino algo chévere. Porque entonces ya no era como que para hacer un opening de algo, sino que vengo a presentar mi producto como tal. Para que la gente vaya. Fue una oportunidad, como tú podrías decir, mejor. Ahora, todo es... Mira, como dijeron, como me dijo un gran amigo mío, se llama Dean Muñoz. Un amigo personal grande mío. Él me dijo, la persistencia le gana la resistencia. Si uno sigue siendo persistente, si uno sigue luchando por sus sueños y sus cosas, todo lo que te aguanta, se va a ir quitando porque sigue siendo persistente. Al igual que la responsabilidad de ganar talento. Que eso también me lo dijeron. Pues no es solamente bailar bien, tocar bien, cantar bien. Si no, pues hay que hacer las cosas bien, estar a tiempo. Y hay que tener la disciplina. Exacto. Mientras uno siga esa línea, esos son los consejos que yo te puedo dar para que sigas adelante. Ok. Pues ya nos cantaste un poquito de tu otro tema. Pero me encantaría escuchar un pedacito de tu tema, Empezó la fiesta. ¿Te atreves? Seguro que sí. Mira, eso es para que vayamos calentando con las manitas. Hacemos pa, pa, pa y hacemos... Oe, oe, ya empezó la fiesta. Oe, oe, vamos a vacilar. Y ya empezó la fiesta. Saquen botellas que estamos entrando en calor. La cosa está buena, la pista llena hasta que salga el sol. Pero de momento la vi llegando y me robó la atención. La tengo de frente y es evidente que hay una conexión. Oe, oe, ya empezó la fiesta. Oe, oe, vamos a vacilar. Vamos arriba. Pisi, oh Paco. Súper pegajoso el tema. Tengo que confesar que cuando la escuché por primera vez, me la pasé cantándola por la casa. Y ya mami estaba harta de mí cantando. Pero de verdad que es súper pegajosa. Y me encanta. Paco, para todas esas personas que te están escuchando y viendo en el programa. Y al igual que a mí, les encantó el tema. ¿Dónde podemos conseguirte? Mira, pues, de igual forma que las plataformas digitales, estamos en todas las redes sociales. Estamos como PCO Paco. O sea, P-C-O Paco. PCO Paco. Toda, ¿verdad? Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Snapchat. Toda, algo cambia. Que sería, por ejemplo, en Facebook es PCO slash Paco. En Instagram es PCO punto Paco. En Twitter, PCO underscore Paco. YouTube es PCO espacio Paco. Y en Snapchat, PCO Paco corrido. O sea, siempre cambia algo porque no todas las redes sociales me permiten el mismo dibujito. Pero siempre que escriban PCO Paco, va a aparecer la foto mía con el pelo de dos colores. Pues ya saben, lo buscan, lo siguen, le dan like y share en todos lados. Pues gracias Paco por sacarle tu atareado tiempo para estar con nosotros y mostrarnos tu talento. No te olvides de sintonizar nuestros siguientes programas aquí en The The Hermits. Gracias Paco. Oye, nos vemos por ahí saludando a todo el mundo, a Backstage Radio. Y aquí, oye, con Radio Hermits, con Alondra. Oye, el programa número uno, vamos arriba. Vamos a vacilar. ¡Ja! ¡Y vamos arriba! ¡Lo nuevo en el mercado! PCO.